El Espacio Violeta acogió el pasado martes 27 de junio la presentación del libro Más Nosotras, una mujer, una historia, un corazón. El acto fue presentado por María del Carmen Martín Marichal, directora de la Biblioteca Universitaria. Pablo Checa, responsable de la editorial Canaria Cebu, fue el encargado de moderar la presentación, que contó con Gemma Díaz, creadora del proyecto y productora ejecutiva de Buenavista Films, y Elizabeth López Caballero, psicóloga, docente y escritora, que realizó el prólogo del libro. El proyecto Más Nosotras es un canto a la igualdad, con protagonistas del archipiélago canario. Su misión es inspirar a las lectoras, a través de las historias y experiencias, de esas mujeres que generosamente han accedido a compartir con el resto un cachito de sus vidas. Este libro reúne, precisamente, esa sabiduría popular que atesora la mujer canaria, la cual ha cedido ese conocimiento altruistamente para que cualquier persona pueda incorporarlo a sus metas y objetivos. Esta primera edición de Más Nosotras recoge un total de 68 testimonios de mujeres, y la intención es realizar nuevas ediciones en el futuro con la totalidad de mujeres que han participado en los diferentes formatos del proyecto.